Alerta, patriotas. En 2024, nos enfrentamos a un punto de inflexión crucial en la historia de nuestra nación. Juntos, tenemos la oportunidad de lograr cambios significativos y abordar los desafíos que tenemos por delante. Nos concentraremos en revitalizar nuestro gobierno, defender los principios democráticos y fomentar la unidad entre todos los estadounidenses. Nuestra misión es construir un futuro más fuerte y próspero para nuestro país. Nuestro objetivo es restablecer la confianza en nuestras instituciones gubernamentales, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles. Al promover el diálogo abierto y valorar las diversas perspectivas, podemos forjar un camino hacia el progreso que beneficie a todos los ciudadanos. Es hora de dejar de lado las etiquetas divisorias y centrarse en los valores que nos unen. Trabajaremos incansablemente para cerrar las brechas que han dividido a nuestra nación, uniendo a las personas para encontrar puntos en común y promulgar políticas que eleven a todos los estadounidenses. Nuestro objetivo es crear una sociedad inclusiva donde las oportunidades y la prosperidad estén al alcance de todos. Creemos en el poder de una economía sólida que beneficie a cada individuo y familia. Al implementar políticas económicas inteligentes, podemos estimular el crecimiento, crear empleos y aumentar los salarios. Juntos fomentaremos un entorno que fomente la innovación, el espíritu empresarial y la estabilidad financiera a largo plazo. Además, reconocemos la importancia de la cooperación y el entendimiento globales. Al participar en esfuerzos diplomáticos y construir alianzas sólidas, podemos abordar problemas globales urgentes y garantizar la seguridad de nuestra nación. Nuestro compromiso con la paz, tanto en el país como en el extranjero, guiará nuestras acciones y decisiones. Nuestro compromiso con la paz, tanto en el extranjero, guiará nuestras acciones y decisiones. Nuestro compromiso con la paz, tanto en el extranjero, guiará nuestras acciones y decisiones. Dios los bendiga, te esperamos.